Fue mejor el Real Zaragoza en el arranque ante el Sporting. Los de Marcelino con el centro del campo reforzado dominaron, presionaron y tuvieron las ocasiones más claras. Arizmendi, Abel Aguilar, Pavón y de nuevo Abel Aguilar tras un caño rozaron el primero. Lo marcó Pavón pero lo anuló Turienzo Álvarez por presunta falta previa. El fútbol no entiende de justicia y en el primer disparo a puerta del Sporting, el remate de Diego Castro toca en Pavón dejando a Carrizo sin opciones. Con el marcador a favor el Sporting se sentó pero el segundo tiempo sirvió para que el Real Zaragoza se recompusiera. En ocho minutos Abel Aguilar que ha firmado su mejor encuentro como zaragocista empataba el encuentro para los aragoneses. Carrizo salvó ante Gregorio lo que podría haber significado el mazazo definitivo pero la ocasión más clara la tuvo Babich tras jugadón de Songo. Sin embargo el croata la mandó al limbo cuando se cantaba el gol en el banquillo zaragocista. Al final reparto de puntos en el molinón que deja un sabor agridulce en un Real Zaragoza que fue superior pero que volvió a toparse con la mala suerte. Que teníamos que haber ganado este partido. Hicimos creo que 27-28 minutos donde solo había un equipo en el campo y el rival yo creo que el Sporting tuvo el acierto de una acción aislada. Creo que ha sido un partido intenso en un escenario impresionante. Se ponen en la cara un poco de gallina y al final un empate que quizás nos deje satisfechos a los dos equipos. Creo que a nosotros un poco más insatisfechos.